Los protagonistas de esta trama que vamos a desarrollar a continuación en Impolíticamente Correcto son Miriam Germán, el expresidente Danilo Medina, Luis Abinader, Gonzalo Castillo y desde luego no se puede quedar Jean Alay. ¡Suscríbete y activa la noticia! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Únete a nosotros en esta meta de llegar a los 100,000 suscriptores! Me gusta lo que estoy viendo a este segundo en República Dominicana, en el Juego de Poder. Por un segundo uno siente que está presenciando Juego de Tronos en tiempo real o House of Cards, la serie aquella de Kevin Spacey. Y es que mucha gente se ha quejado de las pifias que ha cometido Luis Abinader y me parece que eso es algo natural porque ciertamente es un principiante en el ejercicio del poder. Pero eso no quita que el individuo en cuestión haya subido con un plan y que sepa cómo ejecutarlo a men de las adversidades. Ojo que esto no es una geografía pública de Luis Abinader, sino que estamos describiendo los pasos que se están dando. En capítulos anteriores de Impolíticamente Correcto había revelado que el año 2021 será el año fatídico para Jean Alay, para Gonzalo Castillo y para Danilo Medina. Pero para que esa cuenta regresiva tenga sentido, hay un asunto, un andamiaje que se está comenzando a este segundo y que viene directamente de la Procuraduría General de la República, teniendo como artífice a Miriam Germán. Independientemente de que haya un asunto ahí entre Miriam y Jenny Bernice que vamos a revelar en posteriores capítulos de esta plataforma, lo cierto es que para entender el juego de poder que se está dando, tenemos que dejar de creer o de ver el mito aquel de la justicia independiente. Pero para que usted me comprenda por qué eso es un mito, le voy a poner un ejemplo cotidiano. Imagine que usted va con uno de sus hijos a comprar helados y usted de repente le dice al muchacho, mira, del helado de vainilla, del de fresa o del chocolate, ¿cuál tú eliges? El niño elige el chocolate. Para él, como ser, como individuo, siente que ha ejercido su derecho a elegir. Pero mentira, eso no es más que un artificio, un engaño, porque tú le diste a escoger de tres opciones, no de la paleta completa. Algo similar está ocurriendo en cuanto al juego de la justicia. Luisa Binader, y lo dije en un capítulo anterior, colocó allí a Miriam Germán porque sabía que en cuanto a lo personal, se refiere de cara a ella misma, ella tiene el deseo humano, muy incomprensible, de cobrarle unas cuantas cositas al expresidente Danilo Medina y a su títere, Jean Alain. Ahora, luego de dicho esto, vamos a ir un poco más allá. Vámonos a lo objetivo, entre comillas, señores. Miren Germán, sabemos muy bien que no se trata solo de acusaciones, sino de que en términos jurídicos de nada sirve tú decir fulano hizo esto, aquello, lo otro. Fulano robó, engañó, etcétera, tumbó, como dice la gente en las calles. Si tú no puedes probar eso. Y ese es el punto donde Danilo Medina, Gonzalo Castillo y Jean Alain se están enfocando. Ellos tendrán sus hechas. Pero de ahí a comprobarlo, hay un camino muy largo a recorrer. Aparentemente, Miriam Germán no quiere hacer eso porque sabe que estaría operando bajo el esquema, precisamente, de sus adversarios. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Miriam Germán? ¿Cuál es el camino que ella ha decidido correr para saltar ese obstáculo y no caer en la estrategia de Danilo? Eso te lo explico en tan solo segundos. ¿Cuál es el camino que ella ha decidido correr para saltar ese obstáculo y no caer en la estrategia de Danilo? En el cual, la oposición se la pone fácil a Miriam Germán y, por ende, al mismo Luis Abinader. Y es un tema que tiene que ver con la forma de ser del dominicano, que lo hace todo a la brigandina y que le es muy difícil guardar los protocolos. ¿Y cuál es ese tema? La declaración jurada de bienes. ¿Qué pasa aquí y por qué le es tan fácil a Miriam Germán descubrir pifias en esa área? El PLD duró 16 años continuos en el poder. Psicológicamente, eso le creó a estos individuos una falsa percepción de poder que los llevaba a sentir que aquello era sempiterno. Es decir, una vez iniciado en el tiempo, nunca terminaría. Bajo ese esquema de las cosas, llegó un punto en el cual esas declaraciones juradas de bienes que hoy día son tan famosas, llegaron a operar por deporte. Es decir, las mandaban, llenaban un papel ahí, salían de eso y ¡zas! Terminó el tema. Pero ocurre que en una declaración jurada de bienes de cara al tema de si hubo un asunto raro, un maco o un manejo turbio, es muy fácil catalogar desde un error tipográfico, ¿no? Hasta una precisión que se dio por un asunto de que humanamente hay un fallo. Eso puede ser catalogado como una omisión pecaminosa e inculposa. Sobre todo, oigan esto, sobre todo cuando ese árbitro, cuando ese juez va a operar con prejuicios de que tú eres culpable. Y aquí yo quiero que ustedes comprendan algo. No estoy satanizando el tema del prejuicio que pueda tener Miriam Germán en torno a los datos que reciba de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios pasados. No, porque el prejuicio es algo natural, señores. Es cónsono al ser humano. La gente necesita tener prejuicios para poder operar en el día a día. Para que ustedes entiendan eso, ya desde un punto de vista psicológico, les recomiendo un libro de Theodore Dan Ripple, el psiquiatra británico, que se llama En Defensa de los Prejuicios. Miriam Germán ataca el tema de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios salientes y de los entrantes. Pero más de los salientes que de los entrantes, porque ya el caso de Kimberly Daveras ha avalado públicamente las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios que han hecho tren gubernamental con Luis Abinader. Es decir, literalmente, Kimberly se sacrificó y pagó por todos. Ya con este caso queda convalidado moralmente ante la opinión pública el resto de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios que entraron. Y ahora Miriam Germán va con una lupa, ¿no? A ver punto por punto las declaraciones juradas de los funcionarios pasados, porque allí ella sabe que puede encontrar muchas cosas que jurídicamente pueden llegar a un punto de conclusión más fácil, más rápido que tratar de demostrar cualquier manejo turbio de la cosa pública que se pueda tipificar como corrupción. ¿Y qué tiene que ver Luis Abinader con todo esto? Si se supone que la justicia dominicana está operando bajo un manto de independencia. Paso a explicarles. Quienes conocen esta plataforma saben que no me canso de repetir hasta la saciedad que en el juego de poder las cosas no se dan por azar. Las cosas no se dan por coincidencia, porque incluso cuando ocurre algo que podría catalogarse de azar, pues los elementos de poder lo convierten en algo que opera para su interés o beneficio. Y en el momento que eso ocurre, simplemente eso deja de ser algo que se dio fruto del azar. Luis Abinader le ha estado dando a Miriam Germán una narrativa que le sirve de materia prima para que ella ejecute el juego que le interesa a él. Por ejemplo, el caso de cuando Luis Abinader fue a visitar a Manuel Estrella. Era muy sospechoso para mí el hecho de que Luis Abinader se arriesgó a hacer eso en el momento que había un rumor de que había un empresario de Santiago que sería puesto a disposición de las autoridades norteamericanas. Y aún así, Luis expuso su imagen pública cuando la gente entendía que ese empresario era Manuel Estrella. ¿Pero qué llevó a Luis Abinader a exponerse de esa forma? ¿Un favor que le hizo a Manuel Estrella? Nosotros no lo creemos así, porque así no opera el individuo que tiene el poder, que en este caso es Luis Abinader. Ahora, ¿qué hizo el rumor? El rumor acorraló públicamente a Manuel Estrella. Se me ocurre entonces si esto es una conjetura de poder siendo responsable con ustedes. Cuando tengo una primicia, se los digo. Y cuando es una conjetura, fruto de un análisis que hacemos, igual se los digo. Porque la honestidad de nuestra parte hace que la credibilidad que ustedes tienen en nosotros se mantenga. Mi conjetura es, y va en la línea, de que es muy posible que ese rumor haya salido precisamente de la oficina de comunicación política y estratégica del mismo Luis Abinader. Luis entonces se reúne con Manuel Estrella y en medio de una conversación amena le deja saber que él no firmaría aquel documento que pusiese a disposición de las autoridades norteamericanas al empresario. Pero luego de el empresario escuchar esa muy buena y grata noticia, entonces Luis Abinader le da el golpe de que va a cerrar o va a dejar de tener operaciones con *** en República Dominicana, empresa para la que trabaja Manuel Estrella en calidad de consorciado. Algo que no le es bueno a sus intereses, pero tiene que quedarse callado. No puede reportar, no puede protestar, porque ya el presidente le ha hecho saber que no va a filmar aquel documento en el cual se le pondría a él a la disposición de las autoridades norteamericanas. Señores, es muy posible, y esto es lo que estoy revelando a través de este análisis, que aquel rumor que terminó en absolutamente nada, pero que se da dos semanas antes de Luis Abinader comunicarle al país de que no iba a continuar operaciones con *** haya sido puesto a circular para hacer que Manuel Estrella se vea obligado a picharle el juego al gobierno en ese tema. ¿Qué tan grave era ese tema para Manuel Estrella? Bueno, cuando se dio el asunto aquel con el gobierno de Danilo Medina, se expandió el rumor que era cierto de que casi se va a las trompadas con el presidente Danilo Medina y que Carlito Párez Pérez tuvo que intervenir. Pongo este ejemplo para que usted comprenda que lo que está haciendo Luis Abinader es desmontando punto por punto el legado del PLD y el más reciente escándalo del cual el presidente fue una víctima fue el tema de la marca país de República Dominicana y el logo aquel, el plagio. No, eventualmente eso se hizo en la gestión pasada. Eso es lo que se comunica. Se sataniza la gestión de los 32 millones de pesos al tiempo que se comunica de que se va a hacer un nuevo concurso. Para mí, desde mi punto de vista, nada de eso es casual. Simplemente se está construyendo una narrativa para satanizar la obra de gobierno, sobre todo de los ocho años de Danilo Medina y con esto tener el aval social al 100% para lo que se va a comenzar a hacer a partir del año 2021. En el 2021, Luis Abinader tiene en agenda decapitar al PLD. Pero lo que estamos viendo durante todos estos meses es el camino de Jack Alain, de Gonzalo Castillo, del expresidente Danilo Medina al cadarzo. Es el camino al patín. Está padeciendo la cúpula del PLD al más alto nivel. Una muerte social en vida.